Hola chicos, hoy hemos comprado a nuestros gatos cosas en el jardín para gatos. Hemos comprado esto, esto... Esto que es... Mini corazones de pollo. Y eso también. Esto son aperitivos también. Pelis del gato. Otros pelis. A nuestro gato le encanta. ¿Y esto qué es? Y yogur. Que no sabemos si le va a gustar. Yogur de salmón. Y esto es mami. Y por último, pues esto es pate. De la marca... Compañino de catos. Ah, y tenemos otra cosa. Que os lo voy a enseñar en un minuto. Y tenemos esto también. Para jugar con los gatos. Bueno, pues vamos a llamarlo. Ligü no se entera porque es sordo, pero Grisita sí. Grisita. Ven Grisita. Mira, vamos a empezar con esto. A ver si viene. Y viene. Bueno, pues aquí tenéis a Grisita. Hola, chicos. Uy, se ha vuelto loca con tantas cosas. Estoy muy loca. Quiero comer. Quiero comer una vez. Quiero jugar. Quiero hacer yogurt. ¿Tenéis leche? Bueno, a ver, ¿cuál la abrimos primero? ¿Cuál quieres primero, Grisita? Pues no sé, es que tengo nervios. Bueno, ya hemos abierto los corazones. A ver si le gusta. A ver, a ver. Mira, pero no te los voy a dar de uno en uno. A ver, Grisita. A ver, vamos a ponértelo aquí. Venga, aquí hay más. A ver, como veis son corazones. Son muy pequeñitos. Son muy pequeñitos. Y son para gatitos bebés. ¿Lo ves, chicos? Bueno, pues, parece que le ha gustado. Bien, venga. ¡Liwi, estás aquí debajo! ¡Oh, Liwi también! ¡Liwi, que no te ve la cámara! ¿Liwi qué quiere? Lo que pasa es que el Liwi está más gordo. A ver, Liwi. ¡Ay! El Liwi no sale en la cámara. Liwi también quiere. Venga, va. Claro, veis. Liwi, sale en la cámara. Tiene que salir en la cámara, Liwi. Bueno, Liwi se va a poner... A ver, aquí al lado. ¡Uy, Liwi es muy gordo! ¡Liwi es muy gordo! ¡Toma, Liwi! ¿Qué tal a ti? ¡Dejamos un paso al rey de los patos! ¡Que vas a aplastar a Grisita! ¡Venga! ¡No se ve la cámara! ¡El culo gigante me está aplastando! ¿No le gusta? En fin, yo creo que... Bueno, ahora vamos a probar con estos aperitivos, Feli. Vale. Y después lo vamos a poner el yogur. Vamos a probar, aunque Liwi sigue comiendo. ¡Ay, yo quiero, por fin! Grisita, a ver... ¡Venga, venga! ¡Ay, se nos va a mezclar! Vamos a quitar los corazones. Se nos va a mezclar con los corazones. ¡Venga, vamos a probar este! ¡Venga! ¡Venga, venga, un poco! ¡Venga! ¡Para ti! ¡Ay, yo también queda uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, Grisita! ¡Metiendo! ¡Metiendo la camisa, Li! ¡Ay! ¡A ver! ¡Mira, se lo está comiendo también! ¡A ver, Liwi! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡También tiene crucecitas! ¡A ver! ¡A ver, chicos, que me la ves bien! ¡Mira! ¡Son crucecitas! Bueno, pues, es lo que estamos comiendo ahora. ¡Mira! ¡Mira las crucecitas! ¡Pues, se lo está comiendo bien también! Bueno, vamos a probar ahora con el yogur. Yogur de salmón. ¡Uy, aquí se están pegando! ¡Ya, ya pasa, ya pasa! ¡Tengo miedo! ¡Grisita, ¿qué haces? Bueno, Liwi ocupando toda la pantalla. A ver. ¡Venga! ¡Vamos a echar el yogur! ¡Grisita, tu cola! ¡El yogur! ¡Hay buena pinta, eh! A ver, vamos a empezar con Grisita. ¿Qué? ¡Oh, oh! Se van a pelear, ¿eh? A ver, vamos a dejar primero al Liwi. A ver si se lo come. ¡Ay, Lisita! ¡Esto es un yogur y tato, chicos! ¡Eh! Bueno, chicos, ¿ahora qué hacemos con los tatos? Bueno, Lisita tendrá que esperar su turno. Parece que Liwi se lo va a comer. Liwi se lo está comiendo. Y, bueno, chicos, vamos a probárselos. ¿A que sí, mami? No. A ver. ¡Más té! ¡Más té! Platito. Bueno, ahora vamos a... A ver. ¿A que hay un platito para cada uno? No os pereis. ¿Qué te pedís? ¿Qué te gusta? Y este para Liwi. Y tenéis uno para cada uno. Uy, Grisita. A ver. Parece que les gusta también. Chicos, les gusta mucho. Y se me da cara. Bueno, chicos, es que en este video no podemos enseñarles para por qué lo he hecho. Están comiendo. Bueno, Grisita está de grande. Liwi ya se ha tirado su plato. Pero por último, lo que más les gusta, ¿qué es? Los sobres felices. ¿Sobres felices? Eh, y todavía se ha dejado esto. Bueno, yo lo puedo hacer. A ver. ¡Ay, Lisita! Les abrimos un sobre feliz. Venga, este de... ¿Qué es de salmón? Salmón. Esto les encanta. Les vuelven locos. No, vean de locos que le va a romper. Liwi. ¡Liwi! ¡Venga! ¡Yo quiero! ¡Quiero! ¡Ábrelo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Échemelo! ¡Échemelo! ¡Tengo nervios! ¡Tengo nervios! Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es el Liwi! ¡Oh! ¡Qué maleruja! Esto les encanta, chicos. Ahora voy a saquear Liwi. Pero ¿sabes que yo soy la reina del mundo? ¡Ve, Liwi! Liwi que está muy mayor. Muy gordito. Y no puede subir. ¡Ay! Bueno, pues como veis, a gente les encanta. ¡Mi boca está aquí! ¡Mi nariz! ¡Eh! ¡Mi boca y mi nariz! ¡Sí! ¡Sí! Y ahora, ahora vamos a poner en un platito todas las comidas que han comido y a ver cuál es la que les gusta más. Para la que se vaya, es la mejor para ellos. ¡Es un reino! Tenemos todas las comidas, los aperitivos, el yogur, el sobre de Feli, lata y corazones. Y a ver qué es lo que quieren. A ver para cuál se van primero. A ver cuál es esta. Llamarlo. Al Liwi hay que traerlo porque está sordo. Liwi. Grisci. ¡Vení! Bueno, aquí viene el primero, Liwi. A ver cuál, para cuál se irá. ¡Uy! Al Liwi le gustan más las latas esas. A ver, a Grisci. ¡Uy! A Grisci le ha gustado el sobre Feli. Y al Liwi está las latas de Thunderbolt. ¡Anda! Bueno, pues ya sabemos cuál es el favorito de cada uno. ¿Cómo? ¡Adiós, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, chicos! ¡Esto es tan delicioso! ¡Ah! ¡Esperad! Y también queda un like. ¡Y darle a la campanita! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!